Mucha información que compartirle, en este momento nos trasladan por parte de la Policía Nacional Civil informes de capturas que se han ejecutado en las últimas horas en nuestro país. El informe de la PNC dice lo siguiente, y pues nos da a conocer que un hombre acusado de golpear a una mujer fue capturado por medio de una llamada que ingresó al teléfono 110 de la Policía Nacional Civil. Se denuncia que escuchan gritos de auxilio en un domicilio en el barrio Chipilapa, en La Gomera, en el departamento de Escuintla. Inmediatamente agentes de la PNC fueron a verificar lo que estaba ocurriendo en ese sector antes mencionado y resulta que encontraron a este hombre que usted está viendo en estos momentos en su pantalla porque le estaba golpeando a una mujer. Auxiliaron a una mujer de 22 años de edad que era golpeada y capturaron a Juan Chávez de 41 años de edad a quien le incautaron un bate de béisbol. Aparentemente con este bate era como que se estaba golpeando. Ya serán las investigaciones de la Policía Nacional Civil las que den a conocer las pruebas ante los órganos competentes, en este caso los juzgados. A la mujer se le brindó la atención necesaria y el capturado fue trasladado a un juzgado para que solvente su situación legal. Así que este hombre fue capturado, arrestado por la PNC, tenía un bate de béisbol, le pegaba a una mujer, a una joven de 22 años y por eso lo captura. Con esta información vamos a ir inmediatamente con más informes que tenemos para usted.